La casa de los famosos cuatro Patricia Corsino ingresa a la casa. Así reaccionaron todos los nuevos habitantes. Antes de continuar, suscríbete y activa todas las notificaciones para que no te pierdas de ningún próximo video. Como sabemos, el día de hoy ingresaron dos nuevos participantes, Patricia y también Geraldine. Patricia en este caso es boricua al igual que Maripilli, por lo cual de inmediato se abrazaron fuertemente. Y después de ahí, Patricia se presentó con todos los habitantes, a los cuales algunos ya conocía y a los que no de inmediato les dijo que los conocerá brevemente. Por otro lado, cabe destacar que en la presente semana no podrán nominar a estos personajes, pues es su semana de aclimatación. Así que dime, ¿tú qué opinas? ¿Te gustó el ingreso de esta concursante o por el contrario, te hubiera gustado otra persona? Te recuerdo que se mencionaba que ingresaría Serrat, Brandon y también incluso una de las mejores amigas de Wendy Guevara. Pero, de momento esto no ha pasado y al menos la amiga de Wendy, Karina, no está en la casa y no es seguro que entre. Dime, ¿tú qué opinas? Suscríbete y activa las notificaciones para que no te pierdas de ningún próximo video. Hasta luego. Gracias. Gracias.